hola hola a todos con una transmisión de Dee, acá está Dee Sanfitrión y el día de hoy tenemos como todos los fines de semana Master Duel pero claro antes de partir sí o sí el juego quería comentarles un poco de básicamente todas las grandes cosas que llegaron a la última actualización de esta semana que claro dice como fecha obligatoria la actualización el día 9 de agosto sin embargo ya hace un par de días atrás ya esta actualización ya está totalmente en vivo y con bastantes cambios la verdad algunos positivos algunos negativos vamos a ir conversando a lo largo de la transmisión pero claro precisamente actualizaciones como importantes o relevantes relacionadas a los duelos serían que se agregó finalmente el modo casual para testear baraja en particular de hecho posiblemente la baraja estrella del día de hoy le estamos jugando particularmente el modo casual aparte tenemos que se agregó una o sea más animaciones de cartas en particular cartas como Caught by the Grave, Raigeki, Mirror Force tienen sus propias animaciones ahora hasta cartas clásicas del anime como espadas de luz reveladoras tienen su propia animación y me encanta eso la verdad aparte claro se agregaron como un efecto especial para invocaciones especiales eso significa que cuando una carta se invoca especial o normal si uno está atento a la pantalla va a saber cuál fue cuál además que nada como hay una especie como de halo amarillo que se levanta cuando una invocación especial a diferencia de la invocación normal y eso permite de que uno sepa cuándo ocurre cada cosa Cas comenta si el mismo arquetipo samurai de duel links será brige a la pelea de efectos hola Cas bienvenido mira más que nada tengo entendido que he hecho los super heavy samurai le ha habido bien en duel links en particular pero claro lamentablemente en master duel y en el tsg en particular los super heavy samurai se vienen a uno de mis arquetipos favoritos de todos los tiempos junto con workalis y sin sincrones me temo de que es un arquetipo bastante complicado de que sobreviva en el meta actual particularmente por el hecho de que es un arquetipo de que no convive bien con otras cartas mágicas o trampas es un arquetipo que se basa en que tu baraja idealmente esté solamente poblada de monstruos y nada más que monstruos y de hecho te penaliza si es que tienes cartas mágicas o trampas en tu cementerio o bien te permite aprovecharte las cartas mágicas o trampas que juega el oponente Cas comenta le da bien porque en duel links se inhibe en todo efecto Mitch interesante y dice oli 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 pero bueno continuando con la lista de cosas claro bueno en verdad hay partes detalles en particular que son como pequeñas como mejoras en sí a la interfaz de combate claro dicen que agregar un botón a los detalles de la carta que permite al usuario revisar el contenido original de una carta si es que su estado cambió por ejemplo si hay una carta que adquirió el efecto de otra carta por medio de copiando dicho efecto ahora seremos capaces de también tener acceso al texto original que tenía esa carta antes de cambiar dicho efecto eso es súper importante en verdad agregar una configuración para solamente mostrar animaciones de duelo la primera vez a mí me gustan las animaciones la verdad me gusta que el juego sea bien vistoso pero sea el que no le gusta puedo arreglar eso ahora también agregar una característica para activar efectos de monstruos de invocación o sea como deslizando el comando al campo por eso cuando invocamos una monstruo especial tú puedes ahora hacer una invocación especial arrastrando el comando de invocación especial a la posición de combate básicamente haces clic en la carta te salen como los dos botones de invocar normal especial o activar efecto tomamos ese botón y lo arrastramos a donde queremos jugar la carta y se juega automáticamente eso va a agilizar efectivamente al jugar cartas posiblemente se me olvide que eso está y no lo utilice pero está ahí y una cosa que me alegró demasiado en particular es que agregaron el switch plus hold básicamente la configuración que tengo en este momento es que manteniendo clic izquierdo voy a meterme en cualquier cadena posible para interrumpir con clic derecho niego cualquier participación en cadena y haciendo nada es automático ahora en el caso de que uno no quiere estar haciendo clic constantemente ahora uno puede hacer clic en el botón y eso va a permitir básicamente de que apagar encender o también funcionar junto con el tema de los clics es práctico para cuando uno tiene un maxi y está jugando con un mass of flow wonderis donde el oponente sabes que nunca va a jugar especial nada y tu maxi está ahí como mirándote esperando que lo actives y bueno temas relacionados con las habitaciones también se agregaron en particular más que nada en los room match no era posible guardar partidas ahora sí más que nada se pueden ver como las replays de partidas recién que se han pues se han llevado a cabo como en room match eso es súper importante en particular para la creación de contenido en contra yo también se puede cambiar elegir como el ángulo de cámara mientras se está observando un duelo de uso en room match no sé si se aplicará para duelo normal en particular interesante ese es un cambio que permite revisar el mazo cuando uno está sentado como una mesa eso es importante porque antes cuando estaba en la sala tenías que salirte de la mesa arreglar el mazo y volver a la mesa ahora no es necesario pero se puede mostrar una notificación cuando el oponente se sienta en la mesa o se levanta interesante también y una paciente un botón para refrescar la lista de las salas y bueno otras cosas en particular pero al menos como lo que comentó o sea por ejemplo permitir como utilizar distintas banlist eso aplicar para eventos si no me equivoco cosas así pero está y se acepta y bueno lo otro que se viene esta misma semana el día 9 de agosto empieza la duelist cap para los que hayan jugado de duel links posiblemente es el mismo formato de la casey cap o la así que eso va haciendo una actitud la actividad como competitiva en la cual uno va jugando duelos con tal de ir subiendo como su nivel de duelista y llegando como al nivel máximo de duelista en la fase 1 que dura desde el 9 de agosto hasta el 22 de agosto uno va a poder optar la fase 2 empieza el 19 de agosto y termina el mismo 22 de agosto también ahora una parte importante es que bueno si uno rankea bastante en particular menos en la sesión anterior uno no va a partir en nivel 1 de duelista sino que a partir dependiendo de en el rango en que estaba por ejemplo si bien no llegué a diamante 1 en la sesión anterior si llegué a diamante 5 creo que eso está 3 después perdí mucho y caí en 5 de nuevo pero básicamente significa que por estar en diamante partiría con nivel de duelista 10 eso significa de que tendría como la mitad de la pega hecha para llegar a los 20 necesarios para pasar la segunda fase ahora todavía no dice cuáles van a ser las recompensas que entreguen en sí pero una actividad competitiva bastante interesante si quizá los ranked ya no los motivaba mucho de buena oportunidad de competir el cast me comenta la discepción lo siento les he fallado chicos pero bueno dicho eso acompáñenme a abrir un sobre el que también me va ya tengo toda esta edición pero necesito cp es porque lo gasté todo haciendo el más super hei samurai así que tengo la esperanza de que acá en vivo tenga suerte a una ur suficiente los magique es el único arquetipo de esta edición que no puedo hacer por nada del mundo yo creo que hasta los sushis me lo voy a hacer más y aún así he sacado una cantidad impresionante de cartas magique ahí todos van a mesir ya la tengo pero pero bueno se agradece supongo ya no está mal no está mal creo que tengo a tres de ambas cartas cast comenta claro porque en vivo siempre tienes suerte que ha demostrado por los inicios ladrillos que tienes generalmente ojo que tengo suerte robando o sea abriendo sobres no en 100 los duelos ahora igual hoy día estuve jugando y decir que tuve una suerte paupérrima así que posiblemente vayan a perder bastante pero por lo mismo es que vamos a partir más que nada probando en solo mod del majo y ahí vamos a jugar en casual y posiblemente tratemos de jugar en ranked si es que en casual tenemos suficiente buen rendimiento cosa que dudo derrotado totalmente hoy día buena buena una carta foil magique que no me interesa implica más cpes se nos comentó a mi estimado di hola se nos bienvenido ya este sobre se lo hiper mega curso y a ver este de acá no bueno eso es cuando estoy listo para hoy por supuesto no se olviden que el día de hoy más tarde en particular voy a estar en el canal de la cerus más que era acompañando los vodkas en penfoil ya me gusta tengo el mazo de los flow wanderings completo y no lo he jugado todavía una más y también tengo el mazo de live twin completo y tampoco el jugado o sea de hecho creo que lo desarme en particular pero si tengo demasiados mazos y poco tiempo para jugar y que hice para esta transmisión en lugar de utilizar los mazos nuevos que armé no haré un mazo totalmente nuevo pero ese en particular se debe a que durante la semana me contactaron por in facebook en particular para preguntarme y pedirme ayuda sobre un mazo en particular siendo ese mazo super heavy samurai en mi caso la aparente que tenía el oponente que no se va a estar viendo este live ojalá que sí básicamente el oponente tenía una baraja de 60 cartas yo lo he comentado muchas veces en vivo tengo muy poca experiencia con barajas de 60 cartas yo siempre tengo experiencia solamente con mazos de 40 porque mi suerte suele ser paupérrima por lo tanto yo trabajo muchísimas horas en la optimización de barajas a 40 cartas solamente ahora dicho eso el oponente cuando me jugó de hecho jugó también la baraja super heavy samurai que me inspiró harto a decir como que ya, master duel tiene auroradon, master duel tiene halki fibrax veamos que sale, ah y bueno y master duel tiene mega phantom viso lion esas tres cartas están vanidadas en tsg por lo tanto en suerge heavy samurai en tsg físico está muerto pero en master duel todavía no ya que esas cartas están ahí entonces fue como ya hagamos que corra y creo que se logró el objetivo veamos qué tal esa nos pregunta que tal los cambios de master duel la verdad es que bastante interesante en particular hay uno en particular que es súper técnico que lo amo y lo voy a presentar más que nada cuando estamos jugando pero como les dije, samuráis súper pesados, vamos a testearlos y otra cosa que creo que no comenté, otra cosa que salió junto con esta actualización también fue la continuación de la historia de los world legacy ese es el powers of the planet con la trama de la historia que básicamente explica todo lo que ocurre con los orcus y los crusade y de decirte que es más texto que otra cosa lo cual me encanta porque me fascina la historia de este juego de cartas y me fascina la historia del legado mundial así que si no lo han jugado y tienen master duel, juéguenlo si no les interesa, mala suerte, posiblemente a finales de este mes hago un live con la historia de este fragmento pero dicho eso vamos a testear contra orcus con SHSS que sería Super Heavy Samurai así funcionamos acá ya, vamos a... es que gira al azar, a ver que sale ya, partimos del duelo el rompecabezas acá es distinto si uno va primero a segundo y ahora que quieren que les diga esta mano es horrible de las peores manos que he visto en mucho tiempo así que vamos a jugar ahí casi comentábamos una dictadura de los jetcon filmes ya déjenme pensarlo un poco bien pero no tengo tanto que pensar de verdad la mano es pésima así que invocamos normal a un Super Heavy Samurai lo convertimos en Super Heavy Samurai Scarecrow un monstruo link de enlace 1 que requiere un monstruo Super Heavy Samurai como su material ahora, como empieza este rompecabezas en particular tenemos que lograr llegar de alguna forma a lo que sería Halki Fibrax vamos a... descartar una carta en este caso descartaremos esta de acá y vamos a traer de vuelta a mi buen amigo Trompetir Trompetir tiene un efecto especial que le permite invocarse especial si es que no tengo cartas mágicas o trampas en el cementerio pero si llego a utilizar ese efecto me voy a ver imposibilitado de jugar otras cartas en el turno que no sean Super Heavy Samurai por lo tanto ahora lo que vamos a hacer va a ser activar el efecto de Soul Horns vamos a equipárselo a Trompetir y vamos a activar su efecto equipado para invocar la especial ahora con dos monstruos uno Tanner y uno no Tanner Halki Fibrax Halki entra al campo activa su efecto traemos Dexbot 001 y ahora con dos monstruos máquina traemos a Auroradon cae Auroradon y activa su efecto que le permite invocar tres tokens nivel 3 atributo viento máquina y cuando se invocan más de tres monstruos al mismo tiempo entra Dexbot 001 en el cementerio ahora nivel 4 Cupid Peach cuando entra gana o pierde nivel dependiendo del Tanner vamos a quitarle nivel en este caso y ahora invocación de nivel 6 Stardust Charge Warrior que nos permite robar una carta cadena 1 Cupid Peach cadena 2 Charge Warrior ya esa carta ojalá lo hubiera robado antes pero sirve muchísimo en esta circunstancia efecto Cupid Peach robamos un monstruo que tiene 600 de defensa que es otro trompetir efecto Mecha Phantom Viso Lion o sea Auroradon lo siento debutamos Auroradon y el token invocamos a Olion ahora sí es decir que me gusta mucho esta carta es un satélite leoncito lo amo bueno dicho eso no terminamos porque ahora traeremos con un monstruo Tanner nivel 2 y un monstruo sincron nivel 6 Borreload Savage Dragon el cual va a activar su efecto para equiparse a Auroradon y vamos a activar el efecto de Olion que se fue al cementerio para invocar un token y en este caso vamos a equipar a Auroradon por supuesto que lo deja con 4050 de ataque además de 3 contadores para negar cosas ahora activamos recién el efecto de Trompetir a partir de este punto no puedo jugar nada más que no sea Super Heavy Samurai así que traemos a mi buen amigo Sword Master Musashi el cual activa su efecto para recuperar una carta de Super Heavy Samurai del cementerio o sea cualquier carta del cementerio y vamos a recuperar a Trompetir ya que el efecto de Trompetir no es una vez por turno y vamos a invocar especial nuevamente a mi amigo Trompetir y ahora traemos a Stealth Ninja sincronía el 7 ahora vamos a equiparle a Stealth Ninja Soul Piercing y desde el cementerio podríamos activar otra cosa pero no puedo porque lamentablemente tuve una suerte atroz y no saqué nada más así que tendremos que quedarnos ahí hasta ahora esta es la jugada óptima no pero lamentablemente quedamos aquí porque me briqué ahora voy a leer un poco los comentarios antes de continuar para su mente hacer un comentario el niño de 12 años armando su primer mazo mira D hice este mazo con todo mi esfuerzo y poco conocimiento el D tenemos una mano super mala aquí es una mano horrible insisto es la peor mano que haya podido crear Rijan comenta miren un D se lo baja jugando Yugi pero por supuesto bienvenido Rijan dice pero miren ese piedrazo que puede caer no si Nibiru hubiera caído hace rato que es la gran debilidad que tiene en particular Super Heavy Samurai como estamos obligados a jugar solamente cartas de más de monstruo nada más no tenemos nada que hacer contra cartas hand traps o cosas por el estilo por eso es que esta es la gran duda del día de hoy podrán rendir estos menes en Master Duel pese a esa circunstancia bueno veamos que pasa con el turno del oponente el oponente se brigueó también yes y ahora que vamos a hacer vamos a efecto que descarto o Lion y traeremos nuevamente tú eres cuando invocas por sincro así trampetir venga para acá voy a hacer una pequeña raíz rápida necesitas dos que sean Super Heavy Samurai ya la oponente queda reactiva el efecto le decimos que no claro yo no recordaba a los Samurai así Samurai meme totalmente y que más podríamos hacer la verdad es que no mucho insisto la verdad no fue muy mala vamos a Battle Phase como esta carta tiene Soul Piercer en particular va a hacer Piercing Damage así que mil van y cuatro mil cincuenta van y bueno it's time no me basé ahí sí quedó con cincuenta que sea menos cuatro mil ya ese turno fue no fue lo mejor que podría haber salido ahora vamos a mostrarle qué es lo que pasa si en este caso vamos a segundo lugar esto va a ser con una baraja que me va a permitir jugar insisto en el hecho de que esta baraja va a ser muy débil a lo que son las Hunt Traps y he tenido muy mala suerte con las manos hoy día quieren que las diga ya miran rabo una carta en particular y creo que arreglamos todo esa no era la carta y al menos tenemos a este men lo cual me sirve bastante normal summon recuerden que no se puede invocar especial trompetir de otra forma vamos a causar nuestra destrucción scarecrow link uno al menos esto es tu amigo contigo creo que va a ser el combo completo pero no estoy 100% seguro cualquier de los dos que vuelva en verdad lo mismo interesante no de hecho voy a ir alrededor de inmediato más que nada porque básicamente no hice la jugada querida derecha vamos a un nuevo intento a ver si nos partimos con tan mala suerte ya se los comenta yo con todo un experto ignorante en materia de Yu-Gi-Oh veo que el día está jugando un mazo clásico el primer mundial de Master World de hecho todavía no había mundiales de Master World pero ya por fin una mano que puedo decir que es maravillosa no no quiero que actives o sea la carta se activar pero no quiero que busques un Cyber Dark y lo lleves a la mano efectivamente esto es como el modo de historia amigo porque no sale hasta en la sopa pero ya bueno ahora vamos a hacer el combo completo y va a ser hermoso ya Wagon cuando entra se coloca en defensa activamos su efecto cambiando el ataque con tal de buscar este amigo en particular que es muy necesario ahora a Wagon le vamos a equipar Soul Piercer y ahora si seguimos haciéndolo de siempre que sería traer directamente a Super Heavy Samurai Scarecrow al hacerlo esta carta activa su efecto que nos permite buscar cualquier carta Super Heavy Samurai y llevárnosla a la mano en este caso en particular vamos a traer a esta carta déjame ver que hay en cementerio ya ahora efecto descartamos una carta vamos a descartar esta carta en particular con tal de devolver a Soul Piercer al campo ahora efecto de Horns lo aplicamos antes lo aplicamos ahora lo equipamos a un monstruo Super Heavy Samurai activamos de nuevo Sin Boca Especial y ahora vamos a equiparle este monstruo en particular a Scarecrow y activar su efecto para tributarlo con tal de buscar un monstruo Tanner en este caso no importa lo que sea debe ser Tanner y como ya tenemos de hecho no que seas tú amigo ahora ¿por qué esto? porque con un Tanner y un no Tanner vamos a traer a mi buen amigo Hulk y Fibrax entre Halki active efecto los que inviten traer un monstruo desde el mazo que va a ser Despot 001 y ahora Auroradon Link 3 con dos monstruos máquina un Link 2 y un monstruo de efecto trae el campo active efecto un token dos token tres token y efecto Despot 001 entre el campo hay rejan preguntadas si los arquetipos tienen historia la verdad es que no todos pero suele ser como en cada temporada por así decirlo Yu-Gi-Oh una baraja en particular que tiene como una historia a veces la historia de los arquetipos tiene que ver con el anime o cosas por el estilo por ejemplo los Cubics es una baraja que utiliza un villano el anime pero no es como que tenga en sí una historia de la baraja pero sí tiene inspiración e instintas temáticas continuamos el combo eso es algo nuevo que se puede hacer ahora Cupid Pitch cadena 1 Stardust Charge Warrior esta carta está para robar una carta y hacer Chain Lock al Cupid Pitch para que no lo interrumpan y vamos a agregar a Trampetir lo importante de este combo en particular es que estamos haciendo lo mismo que hicimos en la primera vez con la diferencia que ahora tenemos monstruos a nivel 4 que vamos a tener que guardar hasta el final del duelo Stardust 2 nivel 6 sumamos da 8 por lo tanto Borreload Savage Dragon cadena 1 cadena 2 token tiene 3 entra al campo cadena 1 nos equipamos a Borreload para que Borreload Savage Dragon tenga 4050 de ataque y 3 negadores ahora recién vamos a invocar a Trampetir lo que nos impide jugar cualquier cosa que no sea Super Heavy Samurai Musashi entra al campo efecto Musashi se trae de vuelta a mi amigo Trampetir ahora lo que vamos a hacer sin embargo va a ser ocupar el efecto de este amigo que no tuvimos en la partida anterior por mala suerte solamente porque se busca y vamos a bajarle un nivel a Musashi invocar la especial y luego vamos a hacer Synchro Chokan nivel 6 Ogre Sudendoyi Sudendoyi cuando entra activa efecto y destruye todas las cartas mágicas o trampas que tenga el oponente ahora Trampetir se va a invocar de especial nuevamente y ahora traemos a la carta de esta baraja que sería básicamente Samurai Super Pesado Trena Vapor este es un monstruo que tiene 2000 de ataque y 4800 de defensa y les recuerdo que el gimmick de los Super Heavy Samurai es poder atacar en defensa y ahora vamos a buscar una carta del mazo que en particular la carta que se suele buscar va a ser Scales porque nos permite jugar turno 2 en el caso que el oponente limpia nuestra mesa y este monstruo tiene dos efectos el primer efecto es descartar hasta dos cartas y expir esa cantidad de cartas del oponente el oponente va a activar efecto le decimos que no con Borla Utsabacha Dragon y finalmente el segundo efecto es que si el oponente tiene cartas mágicas o trampas en el cementerio se van todas del Vanish y le pegamos por cada una como les dije Super Heavy Samurai es una baraja que se enfuerza en no utilizar ninguna carta mágica o trampa y castiga al oponente por si usarlas y ahora aumento de atacar 4008 y 4050 hacen dos preguntas ¿han hecho alguna carta basada en algún fan de Yu-Gi-Oh! de hecho hay una carta mundialmente conocida que básicamente se llama como Tyler el Super Guerrero o algo así era en particular y básicamente es una carta que se hizo en honor a un chico que estaba como si no me equivoco era cáncer terminal y que su único deseo era hacer una propia carta para Yu-Gi-Oh! que sea una carta en honor a un personaje de él efectivamente ese deseo se cumplió es como el caso en particular ahora en cartas Yu-Gi hay muchos artistas que han participado de todas partes del mundo en el juego de hecho la referencia más conocida es Gensoman que es un ilustrador chileno que ha participado en cartas como los Novel Knights o bien los Cosmo siendo Cosmo por ser un arquetipo interesante que podríamos jugar alguna vez que es un arquetipo que mezcla el Mago de Oz con Star Wars y ahora antes de continuar quiero mostrarles de qué va la baraja en particular como pueden ver tres H y dos Veilers Hunt Traps necesarias para que una baraja pueda funcionar en el meta actual el resto son solamente monstruos máquinas bueno y Kaijus para poder tributar monstruos del oponente en particular como Contra Flow Wanderers y el resto todos son Super Heavy Samurais bueno y también está Xbox 001 y O'Lion pero después de eso solamente hay Super Heavy Samurais ya se los comenta oh my god mucha data di el enciclopédico erudito de cartas ancestrales y maestras de partidas la verdad es que me encanta este juego de hecho si bien en su momento tuve que trabajar como encargado de juego organizado de tanto Pokémon como Yu-Gi-Oh como Magic en particular debo decir que fue Magic en sí el juego que me atrapó y que me atrajo más a saber más de él y bueno continuando con el mazo en particular en los Super Heavy Samurais hay distintos tipos de cartas también están principalmente los que se equipan que son básicamente los Super Heavy Samurais Soul Soul Horns por ejemplo Soul Peacemaker Soul Piercer están los que hacen efectos en particular como por ejemplo Super Heavy Samurai de Wagon que nos permite buscar souls efectivamente busca equipos Super Heavy Samurai y te los lleva a la mano como Scales también que tienen efectos que permiten invocar especial desde el mazo y están los que tienen como efectos activados distintos también de hecho en este mazo en particular funcionamos solamente con el Engine que tienen los que se equipan y los que tienen efectos los que combaten vendrían a ser como el tercer arquetipo dentro del arquetipo por así decirlo y no tenemos ninguno bueno también tenemos Desbot 003 junto a 001 para iniciar combo con Auroradon en caso de que estemos muy cursa y para tener un starter inicial y tenemos esta carta Infinitrack Tunneler que nos permite barajar 5 monstruos de tierra máquina y robar 2 cartas el robo en todo juego de cartas es imprescindible en Yu-Gi-Oh! en particular y básicamente esta es una carta que nos permite barajar cualquier carta del arquetipo considerando que es un arquetipo principalmente cartas máquina tierra casi cualquier carta del mazo y robar 2 cartas y bueno más que nada tenemos starters Desbot 003 partimos con él tenemos combo completo Super Heavy Samurai Soul Piercer tenemos combo completo Wagon tenemos combo completo Soul Peacemaker también tenemos combo completo si es que partimos con él y aparte con otro monstruo en particular que sea Super Heavy Samurai o sea si la primera vez nos brickeamos teniendo 2 starters es que la suerte estuvo muy mal pero bueno dicho eso vamos a darle una partida más partiendo ya que tenemos esta baraja en sí tiene mayor potencial para hacer su combo completo con el tren en turno 2 pero claro a veces hay mala suerte nomás pero lo bueno es que se pueden jugar 2 cartas al menos de manera imprescindible o sea muy consistente la verdad turno 1 déjenme comentar Joy del Reino de los Duelos está muy feliz con este deck considerando que sí cuando parte la serie de Yu-Gi-Oh la original recuerden que Joy tenía solamente monstruos hasta que Yu-Gi le dijo pero mete cartas de otros tipos también logra sinergia con tu mazo ya muy buena mano invoco scales y le voy a equipar esto ahora vamos a invocar desde el mazo cuando dije muy buena mano quise decir pauperrima por cierto espero no me hayan creído en este caso creo que tendría que traerte a ti voy a haceros comentar recuerdo que el único juego de cartas al que visié fue uno de celular que se llamaba Fate God es que Fate que Grand Order no es de cartas en sí es como una especie de RPG por turnos con habilidades activadas pero claro tiene cartas que básicamente dan bonos y cosas pero no sé si considero como un juego de cartas per se igual juega el ataque de Fate God lo voy a decir eskercro efecto a ver a quien me llevo la mano en este momento o sea scales turn 2 podría ser aparte de eso no veo ningún otro con potencial podría ser mi buen amigo Samurai Horns venga para acá ya saben que creo que cometí un error en particular porque no tengo un tonel para jugar pero he descartado a a mi buen amigo Trampeter ah todavía no he descartado no he dicho absolutamente nada descarto Trampeter invoco Scales Scales activa efecto y devuelve Trampeter ahí sí y Horns activa efecto se equipa Trampeter y se invoca especial entra al campo dicho eso ah tiene que ser sí o sí utilizando este men porque estoy jugando la zona ya igual me equivoqué es importante reconocerlo ahora igual puedo hacer combo pero no lo que quería hacer pero nada se puede ya vamos a la vida a la vida calcifibrax activa efecto despot 001 y el resto ya lo conocen ahora la don activa token número 1 ah ya listo aquí quede básicamente porque no tengo una zona para que entre el despot 001 tener equipado primero a Solhorns Scarecrow para habilitar el espacio ya acepto la derrota vamos a la siguiente ya vamos nuevamente a tratar de hacer el combo ir primero pero vamos a concentrar sin cometer errores pero antes de partir claro que yo se los continúa comentando es que yo vicié a full para conseguir a Gilgamesh una vez logré conseguir a Gilgamesh caster dije que mi travesía había acabado y lo dejé libre escape de ese vicio de hecho yo jugué caleta ese juego cuando salió una colaboración con Kara que eran mis series favoritas de la vida de películas en particular de anime entonces saqué los personajes de Kara no Kyuukai que en ese caso eran solamente con la protagonista versión saber versión assassin y listo dejé el juego un año después salió un personaje más que era un caster lo conseguí y listo boté el juego yo ya tengo el juego botado instalado pero botado ahí les han comentado que el último juego que cartas que jugó fue Digimon Digimon actual o Digimon antiguo bueno una buena cosa importante a comenzar y claro me han preguntado ¿es un tercer ataque que hace? básicamente es un monster reborn para super heavy samurais solamente eso y ahora por fin puedo decir que tenemos una mano buena de hecho excelente porque tendremos roa a final del turno invoco normal samurai fist y el equipo soul piercer link 1 scarecrow entra al campo hay claro Rijan nos comentaba que está jugando el Digimon actual ¿qué tal es el juego? la verdad es que ya estoy demasiado en la pasta en particular con Yu-Gi-Oh como para optar a otro juego más por eso no lo no he investigado mucho perfecto vamos a descartar a tuneler de hecho podría descartar otra carta en particular más que tuneler si no me equivoco déjeme pensarlo un poco porque te equipo aquí y acá vas a invocar un tuneler acá te descarto a ti invoco acá no, no tiene que ser esto descarto tuneler recupero soul piercer soul piercer active efecto es importante que saquemos de acá del campo a scarecrow ya que esta carta no puede ser usada como material de enlace así que vamos a utilizar el efecto de en este caso mi buen amigo para tributar a scarecrow y invocar un monstruo directamente desde el mazo ahora en particular como tenemos un tanner nivel 2 en el cementerio vamos a invocar especial a scales y con scales vamos a traer de vuelta a mi buen amigo fist y con esto tenemos los materiales necesarios para jugar a halki fibrax ahí cas comenta que nunca la pasta es suficiente también es cierto la apoyo confirmo halki active efecto trae desbot ahora lo chistoso es que estoy haciendo el combo para turno 2 pero estamos en turno 1 así que igual me subí un poco por la borda pero me emocioné que decir auroradon active efecto van los tokens ahora estamos probando este en un ambiente como tranquilo donde me van a dejar jugar ahora cuando lo probemos en modo casual va a ser lo interesante para ver si corre o no la baraja Super Heady Samurai Sincron nivel 4 Cupid Pitch Le quitamos un nivel Stardust Cadena 1 Cupid Pitch Cadena 2 Stardust Robamos una carta Y nos traemos un trompetir Directamente el mazo A la mano Scales Excelente carta Para partir del turno siguiente Activamos efecto Rebutamos dos cartas En el campo E invocamos un O'Lion Insisto me encanta esta carta Me encuentro tan bonita Standard nivel 2 Desde el mazo Al campo Y con eso Borla Satch Dragon Una vez más Cadena 1 Cadena 2 Cadena 2 Entra un token Cadena 1 Equipamos a Aurora Dawn Para tener 3 negates Ahora Borla Borla Satch Dragon Es una carta Que se ve impresionante Teniendo 4050 Ataque Y 3 opciones Para omninegar Pero puede negar Solamente una vez por turno Su negación No destruye Y aparte de eso Lo tributan con un Kaiju Y equipe Así que lamentablemente La mesa que deja Esta baraja en particular No es tan buena Y eso como una persona Que analiza muy a fondo Cada baraja que juega Y que estudia por horas Y horas y horas Cada baraja Con tal de hacerla rendir Puedo confirmar Que esta baraja Al menos Estadísticamente Tiene pocas probabilidades De subsistir bien En el meta Dicho eso Amo esta baraja Si me importa un comino Eso Así que vamos a jugar Igual nomás A la suerte Competir Entre el campo de nuevo Stealth Samurai Y finalmente Vamos a traer una carta Que no hemos traído antes Que es Fist Quitándole un nivel A Stealth Ninja Sin boca especial Y con ambos Vamos a traer a Una de mis cartas favoritas Del arquitecto en particular Que es Super Heavy Samurai Ninja Sarutobi Que básicamente Es un Mystical Space Typhoon Efecto rápido Que se activa En cualquier momento Y que pega 500 puntos de vida Al oponente Cada vez que activa Una carta mágica Y le vamos a equipar A este monstruo En particular Soul Piercer Para poder recuperar Una carta Directamente del mazo Al cementerio En caso de que esta carta muera O para hacerle daño Al oponente Y traer una carta Directamente desde el mazo A la mano Tenemos otro efecto Para activar Que es Infinitrack Tunneler Que esta básicamente Es el Pot of Greed De este mazo Activo Lo que nos permite Devolver Stealth Ninja Musashi Llegamos esto de vuelta A ti también Necesito cartas por devolver Y a Scarecrow De hecho No Mejor un Triumpetir Total tenemos a Fist De vuelta Así que Tenemos 5 cartas Se barajan el mazo Y robamos 2 Y robamos 2 Partimos super bien Con el robo Ya que nos dio Un Hach Blossom Que es muy importante Para negar cartas Del oponente Y un Effect Payler Otra carta importante Para negar cosas Del oponente Ese fue nuestro turno 1 Veamos que trae el oponente En el turno de él Esto es una carta continua Tiene un efecto En particular Que le permite Agregar una carta Cyber Dark Desde el mazo A la mano Pero como todas Las cartas continuas Si se interrumpe Es su efecto Destruyéndola No puede resolver Eso aplica Solamente a las cartas Continuas Ojo Y el oponente Recibe daño Por querer jugar Una carta mágica ¿Cómo se le ocurre? Y ahora el oponente Descarta esta carta Que le permite agregar Una carta mágica O trampa Cyber Dark Con Hach Blossom Le decimos que no Y aún así Logró arreglárselas Para activar un efecto O sea Una carta de campo Pero la carta de campo No le va a permitir Buscar nada por el estilo Así que creo que Estaremos bien por ahora Jaja Y bueno Ahora el hecho De por qué es importante En particular Tener Scales Ahora va Bueno Vamos a partir Con La destrucción De Esta carta Vamos a invocar Norman Vamos a traer de vuelta A este pequeño Tanner Y ahora De hecho De hecho Podría haber Descubido Con esta En particular Pero Ya lo hice Déjenme pensar Bien Qué hago Porque tú eres Una vez por turno Creo Sí Creo que sí Igual ya tengo juego En todo caso Estoy como Pensando en cómo Acabar con el oponente De manera más eficiente Vamos a traer A mi buen amigo Era el Boss Monster Antes de que llegara Básicamente el tren Warlord Susanowo Efecto de piercing Activa O sea cualquier Carta del mazo Vamos a traer En esta ocasión Soul Peacemaker Ahora la gracia De O sea Super Heavy Samurai Warlord Susanowo Es que si el oponente Jugó una carta Magia que nos interese Por ejemplo Ah me gustó esta En Saints Se la robamos Y la activamos nosotros ¿Por qué? Porque podemos Bueno ¿En qué más estamos? Scarecrow Activo efecto A ver ¿Qué descartamos En estas circunstancias? Creo que El Kaeyu ¿O no? El Kaeyu ¿En qué más Atribuemos del cementerio? Sarutobi Me gusta Y como esta carta Dejó el campo Volvió a entrar Puede activar Su efecto Una vez más Así que Le pegamos nuevamente Al oponente 500 Destruyendo su carta Mágico Tramp Y ahora Vamos a equiparle A Susanowo Esta carta Para que pueda atacar Dos veces Durante Battle Phase Entonces Ataca una Ataca dos Y finalmente Cerramos la partida Con 4050 Ahí Regan Nos comenta Digimon Actual es raro Es sistema de turno Ya que pasa El turno Automáticamente Cuando usas Aunque sea Un punto de memoria De oponente Y claro Regan Comenta ¿Cuántos pedazos Le caer en el D? Uno Diez Cien Hagan sus apuestas De hecho Pero es una apuesta Interesante Deseenme suerte Y vamos ¿Qué pasa? Porque Si Ya testeamos suficiente En solo Mouth Llegó la hora De enfrentar Duelos Van a ser duelos casuales Pero van a ser duelos a fin de cuenta Recuerden que ahora Una de las cosas nuevas Que agregó Esta última actualización Fue Casual Match Que son partidas Que no Basicamente tienen relevancia En nada No ganas puntos Por jugar La nada por el estilo Pero es para testear paraja Que te podrían interesar Vamos a ver Que tal nos va Con Super Heavy Samurais La vamos primero Eso no nos conviene Y ahora Si me equivoqué En solo Mouth Da lo mismo Ahora si me equivoco Eso es la derrota Ahora la derrota Da lo mismo Como dijimos bien Pero Excelente mano Para partir la derrota Ahora La apuesta que dijo Rijan Pero es interesante ¿Cuántos Nibiru Caerá en el día de hoy? Dolphinx Será activa En este momento Creo que nos convendría Traer algo Para el descarte Porque Estamos turno 1 Eso es lo importante A recordar siempre Ehm De derreti Scarecrock Y efecto Descartamos Y tenemos de vuelta Soul Piercer Como estamos Como no partimos Con Tanner Lamentablemente No va a haber mucho Que hacer Pero va a ser un combo Óptimo Turno 1 Y a Fist Va al campo Ahora Ahora con un Tanner No Tanner Halky Fibrax Y creo que aquí entramos Ya en el momento En que el oponente Si tiene Nibiru Lo va a jugar Y no lo tiene Podríamos hacer el combo Tranquilamente Cadena 1 Y Chainlink Con Soul Piercer Cadena 2 Y el oponente No tiene Nibiru O sea Creo que Al entrar esta carta Ahora Sabremos si tiene Nibiru Embarta o no Ahora que Agregamos al mazo O sea La mano Mejor dicho Ehm Este amigo En caso de que el oponente Nos limpie la mesa Halky Impoca Das bot 0-01 Auroradon Efecto Uno Dos Tres Y activa Dexport 0-01 Cuatro Ahora Sincronía del 4 Entra Active Efecto Vamos a bajarle El nivel En 1 Stardust Cupid Pitch Cadena 1 Stardust Cadena 2 No, no activa nada más Cerramos el cadena 2 Robamos una carta Buena Y agrego La carta Signada del mazo A la mano Sí Que sería Trampetir Y ahora Efecto Auroradon Tributo 1 Tributo 2 No activa Efecto en respuesta Entra O-Lion Borreload Savage Dragon Cadena 1 Cadena 2 Entra Entra el token Y entra Burotadon Y ahora Si el oponente De Nibiru No lo activó Ya no puedo Activarlo más Ya no tengo nada más Que jugar Así que Trampetir Entra al campo Me bloquea A jugar solamente Super Heavy Samurai De aquí en adelante O sea Puede activarlo Pero no le sirve de nada Porque se lo voy a negar Básicamente No tendría ningún propósito Y recuperamos Al trampetir De vuelta Trampetir Entra una vez más Stealth Ninja Cementerio Fist Active Efecto Quita un nivel Entra al campo Y finalmente Cerramos con Sarutobi Ya Ahora Tendríamos suficiente Para detener Al oponente Ahora si el oponente Tiene El Lava Golem Nos fuimos a la chucha Quiero que lo sepan Pero por ahora Estaríamos Bien Ya One for one El oponente Va a descartar Una carta Un bichito Esta carta enviada Al cementerio Puedes agregar Un monstruo Nivel 4 Del mazo A la mano Interesante Ya Voy a dejar pasar El one for one Pero Activando maxi Primero Y cuando active Este monstruo En el cementerio Voy a activarle Ash Blossom Cuando resuelva Esta cadena Básicamente Ash Blossom Es muy importante Saber Que negar O que no Espero haber hecho Las decisiones Correctas Ya Ya que lo Si lo niego Lo activar de nuevo Así que no lo voy a hacer Podría negar Nessie De hecho Nessie Podría negarlo Pero voy a estar Esperando A que el oponente Invoque Su 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 Halki Fibrex Con estas dos cartas De acá Bigfoot Buena carta No solamente me obligue A Negar su efecto Si es que resuelve Si no resuelve X Ya Va a resolver ¿Verdad cuando te descartabas Que destruyas algo amigo? Lo hace Que hace en el cementerio Si esta carta Es descartada Invoque la especial Ya Ya la dejé pasar De hecho Una baraja 54 cartas Interesante Sushinoko Te fuiste Y entras igual Si no me llego La gracia de tener esa carta Si Se ve complicado Lo que me preocupa Más que nada Ahora es Negar Un Halki Fibrex Que pueda jugar El oponente Aunque no sé Si se animará A eso O otra cosa A esta altura Muy bien Tributual Por Lord Savage Dragon Haciendo Link 5 Con Underground Goddess Of The Closed World Una excelente alternativa De hecho Para deshacerse De la carta Y aparte Tú tienes un efecto Que niegas Si no me equivoco No es afectada Por el efecto Activados Del oponente Así que Tendría que Tributarla Con el Kaiju Algún efecto Tiene en el cementerio Por ahora No Battleface Saludos Te me cuidas Ya efectivamente Una mesa complicada No ¿Qué pasó? Ahí sí Soul Piercer Y ahora Va a estar complicado Pero creo que Lo primero que debo hacer Es tributar A ti Ahora Puedo invocar Special Scales Porque el oponente Tiene muchas más cartas Que yo Con Scales Activo efecto Y ahora ¿Qué carta recupero? Es lo interesante E importante De hecho Tenía esta carta Interesante A ver ¿A quién recupero En este caso? Yo creo que Sería a ti Ya Quiero hacer Si tengo Astealth Ninja Tengo Astealth Ninja Perfecto Activo efecto Activo efecto Ya recupero A la mano O sea Salt Piercer Yo creo Ahora Activo efecto Descarto Infinity Track Y recupero Y recupero A Stealth Ninja Activo efecto De Fist Y a ver Déjeme pensar Bien De verdad No quiero Arruinar esto Efecto de Tuneler Efecto de Tuneler Recuperemos A ti A ti A ti A ti Y a ti Va 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 Robo dos cartas Ah Tenemos un hatch Para el turno siguiente No sé que tanto sirva Pero tenemos un hatch El problema es que igual no estamos ganando Activo efecto Y buen trencito Puedo atacar dos veces ahora Ahora será suficiente Me temo que no El oponente no tiene cartas mágicas Tiene una sola Efecto Envío hasta dos cartas de la mano En este caso sería Otro Tuneler Y en este caso sería Soul Piercing No hecho serías tú Esta carta es descartada Hace algo Si te destruyo te mueres Y tú si te destruyo te mueres también Activo efecto Anicheo tu cementerio De cartas mágicas Y trampas Y recibes doscientos Solamente doscientos En este caso Y vamos Al ataque Y ganamos Buena Todo difícil igual Debo confesar Me gusta Ahí se nos comentó Sabes que se ve complicado Especialmente Y la verdad es que El juego en si es complicado Ahí dice Lo único que veo complicado Es la entrada de nuevos jugadores A Master Duel Siento que Tienen tanta cosa Que alguien que recién se meta Podría abrumar Demasiado Totalmente Y eso es porque Master Duel No es un juego hecho Para que entre como cualquiera La verdad A Master Duel Es lo mismo que El juego físico Basicamente Si sigues Yu-Gi-Oh Como es en formato físico El juego de cartas Como va en la actualidad Entrar a Master Duel No te cuesta nada Ahora Master Duel en si Simplifica un poco La entrada al juego físico Totalmente Porque el juego físico En si es muy complejo Entonces por ejemplo Entrar de cero Al juego físico Es más complicado Que entrar a Master Duel Entonces es posible Que una persona Que no sepa nada del juego Entre a Master Duel Le va a costar Pero no tanto Como el juego físico directamente Entienda como funciona Master Duel Y después ir al juego físico Y que le vuele la cabeza Porque no entienda Que está pasando Que es posiblemente Lo que esté pasando ahora Que será una última edición Que tiene una baraja Tier 0 Y básicamente Es una baraja Que está como Totalmente rota En los estándares Como del meta actual Para explicar un poco El tema de los tiers Básicamente Suelen ser tier 1 Tier 2 O tier 3 Básicamente Si una baraja Se ve como en el 30% Por así decirlo En los campeonatos Como competitivos O cosas por el estilo Se podría decir Que es tier 1 Y se ve como en menor cantidad Tier 2 Y menor cantidad Todavía Tier 3 Así se ven como Los niveles de poder De las barajas En cuanto a cuánto Se utiliza en el juego Competitivo A nivel mundial Ahora ¿Qué pasa con una baraja? Es tier 0 Tier 0 Implica que esas barajas Se utilizan en el 50% De la competición O sea Si ves como en un torneo Y la mitad de las personas Están jugando En la misma baraja Hay una baraja Tier 0 Y eso debe Detenerse cuanto antes Con una banlist Que es como funciona En Yu-Gi-Oh! En particular Bueno Básicamente Hace poco Son los sprites Y los tier limits Que son dos arquetipos Que al menos en OCG Rompieron mucho el juego Ahora Si será tan así En TSG Aún está por verse Pero al menos en OCG Causaron bastante revuelo Y más se duele En particular Si bien El juego Idéntico Como se juega El juego físico Su banlist Es una mezcla De TSG y OCG Es decir Del juego original Aquí en occidente Y el juego Como se juega En oriente Básicamente En Asia Y Japón Particularmente A ver si comentaba Que el juego físico Lo tenía para coleccionar Si Lo bueno es de que Me encuentro bueno Esto en particular No sé que tan bueno sea Pero Yu-Gi-Oh! Como que Coleccionismo Más allá de las cartas Como Starlight No tiene como tanto A diferencia De otras ediciones Como Pokémon Por ejemplo Que saca como Cartas como Para colección Y él es absurdo Lo que hace Que aumente demasiado El mercado De segunda mano Vendiendo cartas Como Solo que por ser brillantes Pueden ascender su precio En Cientas de lucas Acá básicamente En Yu-Gi-Oh! Lo que pasa Ya que No está tan enfocado Al coleccionismo En particular Las cartas Tienen un precio Mucho más justo Y solamente Las cartas Que son caras Son porque Se juegan mucho En torneos Bueno Dicho eso Vamos a ver Cómo nos va Con otra partida Hacer un comento Las cartas brillantes De Pokémon Normalmente son De 10 USD Para arriba Sin límite Por ahora De hecho Sin límite Para arriba Es el problema Y cuando hablo De cartas brillantes Me refiero a las Full Arts Cosas por el estilo En Yu-Gi Por ejemplo Siempre van a ser Como unas 5 cartas Por edición Hasta máximo 7 yo creo Que van a ser Como colectos raros Y que tienen Como un precio Bastante alto Pero en Pokémon Me consta que Pasan con muchas Más cartas Aparte que El negocio Que se mueven Pokémon en particular Con el tema De las cartas Coleccionables Y básicamente Los productos sellados Es ridículo De verdad que sí Hablando de cosas Ridículas Mi mano Invoque norma Y el oponente Ya quiere responder Con algo Un Maxi Podría hacer Que tenga Mi jugada acá Y que el oponente Piense De que estoy Invocando Una sola cosa Especial Solamente porque No quiero Los efectos Del Maxi No porque No tenía Nada para jugar Así que dicho eso Le doy una carta Amigo Pero nada más Básicamente No recibo Daño De combates Que involucran Esta carta Y Turbo Veriqueado El oponente Cuántas cartas Tiene 37 Interesante Una baraja De 43 cartas Puede ser Cualquier arquetipo Y lo ideal Siempre es tratar De dejar la baraja En 40 cartas Por tema de consistencia Ahora No es obligatorio Pero básicamente Cuando en el juego Tienes como Un límite De cartas A 3 Eso implica Que básicamente Entre menos cartas Tengas Tienes 40 Justo Maximizas Tus probabilidades De robar Cualquier carta Que quieras Que esté a 3 Ahora Menos mal El oponente Juego Regeki Así que Ah eso También es importante Regeki Tiene animación nueva Si el oponente Se te da Una sola carta Es que Brickio Si se te da Más de 3 cartas Es que Buena baraja Inspirada Solamente en Backrow Un chain Interesante Estos menes Si no me equivoco Su gracia Es que hace Link Con el Mutras Del oponente Maxi Efecto rápido Trajeron la carta Que controla La destruye Y no puede invocar El Mutras Por el resto del turno Excepto Fiend Monsters Que no queda un chain Cuando se destruyen Tiene efectos Invoco un un chain Desde el mazo Si la carta Se destruye Buena Realmente roba un toner Que eso efectivamente Me permite jugar Y ahora Efecto rápido Miren una cosa Que no les mostré Que una de las gracias Del mazo Es esta carta En particular Que va a pedir Hacer sincro Con cartas Del oponente Ahora Podría arriesgarme A que el oponente Me niegue el efecto Y lo voy a hacer Amigo ¿Cuántos Maxi Tenía en el mazo? Bueno Ahora es solamente Una invocación Contigo Permiso Y nada más Ahora ¿Qué carta tienes interesante? Déjame verla Para robártela El Rikeki Yo creo Eh ¿Lo ocupo al tiro O lo guardo? Igual lo voy a destruir Esta carta es destruida Por efecto de carta Ah pero Por efecto de carta O por batalla Nada Curopeco Ya destruyamos La arma entonces Adiós Ahora va a invocar Especial algo ¿No? Está miedo Cuando entra Espiral El Copsino Yoko Interesante Interesante Ya me la hizo Ahora Ahora sí Ahora sí Iba a pasar Igual Sí que quizá Debería haber aprovechado De atacar solamente Debo investigar Más Cómo funcionan Los Unchained En particular Pero no se me refiere A que debo armarme La baraja Para poder ocuparla Y saber cómo funciona Se te da la carta De nuevo Buena Y la destruye Por lo tanto Invoca un monstruo Más desde el mazo Directamente al campo Oh esta Buena la baraja Un Chain Y por lo que veo No es tan caro El mazo de armar Esta es una SR La trampa es normal El monstruo es normal Lo acaba de entrar SR también Posiblemente Lo que sea El Extradec Sea lo caro Básicamente Cuando hablo caro Me refiero con UR Claro Nosotros comentaba Lo que conversamos De Pokémon hace un rato Que tienen demasiadas Revisiones Pues sí Y claro Yo partí Todo el modo liceado No hay nada que hacer Onda figurativa Y no figurativamente Liceadísimo Y como estamos De hora Alcanzamos un par De partidas más Pero claro Resolviendo la pregunta Del título ¿Qué tal vamos? XD Veamos qué tal Nos va segundo No sé que también Me vaya segundo Contra Omni Negates O cosas por el estilo Así que por eso Quiero testear qué tal He visto manos peores Oh el arquetipo De los Suchis Ojalá el Charlie Estuera viendo esto Basicamente tenía que Reglarme las tres cartas Del mazo No sé ninguna carta Del arquetipo Gunkan Saship Así que no puedo jugar Nada XYZ Gunkan Saship Y cura class Esta carta invocada Especial Robo una carta Y Ya pero ¿Qué haces tú amigo? Una vez por turno Cuando invocada especial Hace daño Para tener el oponente Por si acaso Voy a tributar El monstruo Y el oponente Ni siquiera estoy seguro Si podía responder algo Pero por si acaso Boom Recuerda todo Me juega en Maxi ¿Qué hacemos? Respuesta a ese Maxi ¿Ya qué hacemos? ¿Tratamos de ir por game Y ganar? ¿O dejo de atacar? ¿Qué tipo de pinturas? ¿Los weatherpainter quizás? Que son como Más como Creaturas de cuento Ya Díganme en el chat ¿Qué hacemos? ¿Voy por game? ¿O aguanto nomás un turno? Ya voy a aguantar un turno yo creo Vamos a setear Soltears Vamos tranquilito Vamos Puta El 3 candijos de los machos Muy tarde Ya seteé Ya sobrevivo a este turno Le damos con todo Me parece que el oponente Igual tuvo buena mano Esta carta que hacía Puede atacar dos veces Pero ahí entro Ah, adentro otro Esta carta invocada Giseta Activa el reciente efecto Robo una carta Agrega una carta Conkan Mágico Trampa ¿Qué hacen las Mágico Trampa? Tengo idea Nunca he enfrentado A este arquetipo Solpirse para el cementerio Activamos efecto En este caso ¿Qué me convendría traer? Scales yo creo Sí, Scales Hay que entrar gratis Si es que tengo turno Por supuesto Tienes efecto rápido Que es lo que me preocupa No, pero tienes una carta boca abajo Uno Lion No me conviene robar a Lion Pero bueno El oponente tiene dos monstruos Yo no tengo ninguno Así que Scales Se invoca gratis Y trae de vuelta Soul Piercer Interesante No me afecten Lo más mínimo Lo que acaba de pasar Es que creo O sea Me afecta un poco De hecho no Ni siquiera Porque ni siquiera He gastado la invocación normal Descarto Tuneler Y vamos a invocar Soul Piercer Invoco normal Y ahora tenemos Crystron, Halky, Fibrax Halky cadena 1 Y Soul Piercer Cadena 2 Idealmente Que no me niegue El Soul Piercer Si me lo niega Sería triste Pero al menos Ocurriría El Halky, Fibrax Que fue por eso Que igual Se tiene la cadena Cadena 1 acá Y cadena 2 allá Bueno Lo dejó pasar Invocamos especial Despot 001 Amigo Scarecrow Te voy a equipar Esto de acá Y Atributar Para invocar especial Desde el mazo El oponente Lo va a dejar pasar Lo dejó pasar Vamos a traer A Wagon En modo de defensa Y no voy a activar Este efecto Y ahora Lo enderezo Con tal de robar Una carta Y vamos a traernos A Soul Horns Y ahora Aurora Todavía no sé Que tendrá El oponente En la mano Debe tener Ash Yo creo Pero no Debe saber Que bloquear Porque si tuviese Effect Veiler Volt Lo habría activado Allá Pero parece Lo único que tenía Era efectivamente El Impermanence Cupid Beach Por acá Debajo el nivel Antes de hacer algo Vamos a activar Mega Phantom Beast Tauradon Al toque Para invocar A los Lions En caso que el oponente Tenga efectivamente Effect Veiler O sea Ya tiene Ash Perfecto Esto interrumpe Bastante Nuestros planes A ver A ver Que vamos a jugar Ahora Igual tenemos Oportunidades Todavía Como estamos De Voy a devolverte A ti A ti A ti Podría Tener varón De flor Igual Ya Vamos a robar Cartas Primero A ver A ver A ver Si Robamos Una carta En particular Que estoy pensando Que nos saldría De esta situación Te devuelvo A ti Te devuelvo A ti A ti A ti Y a ti Creo que me habría obligado A invocar a varón de flor Porque está solamente En caso de emergencias Como es No tan rápido No tan rápido Cuando haga esto Voy a buscar Igual una carta Perfecto Robo uno Y con esto Podría traer Sarutobi Sarutobi Va a traer dos veces Igual Imperia la mesa Porque Sarutobi Que me pides Para invocarte Especial No deben ser Siempre monstruos No Super heavy Samurai Igual Está complicada La mesa En particular A ver Invoca Este men Especial No podría jugar Nada más Que no sea Super heavy Samurai Bueno No tengo otra En verdad Así que Tenemos solamente Traer Chutendoyi Y si no es Chutendoyi Sería Stealth Ninja Que sería 7008 Y del cementerio No tengo Un fist Para traer No todavía Está complicado Siento que se lo digo mucho Pero está complicado 7 Cuando entra Reven a uno Reven a dos Tenemos que agregarle la mano, en este caso hay una sola opción razonable la verdad Y sería lamentablemente Trompetir Y entra Sarutobi El problema es que este men en defensa, así que no va a poder atacar Pero nada que hacer Y Soul Horns va a atacar dos veces Sarutobi Y al combate Vamos a atacar por acá Van 100 Y atacamos dos veces porque tenemos equipados Soul Horns, así que va a una segunda Vamos para allá Y creo que estamos listos Cierro mi turno y se lo sube al oponente Y el Garouz comenta Buenas días en tiempo, ¡buena bienvenido! ¿Todo bien por acá? ¿Qué tal tú? ¿Cómo has estado? Aquí estamos con una muy mala racha O sea, no muy mala, vamos segunda derrota O sea La gracia es la victoria y la derrota, pero que estuvo complicado este duelo Estaba muy complicado Time Tiff Esa carta invocada normal o especial Voy a invocar especial algo, así que vamos a activar Maxi al toque Eh, bueno Los Time Tiff creo que se equipan cartas mágicas o trampa Pero creo que directamente es de mi mazo Así que no sé si me sirve tanto Sarutobi en esta circunstancia Contra los Sushi quizá Pero siendo como una baraja de Sushi, Time Tiff me parece interesante Bueno, ganamos Eso fue anticlimático Pero vamos, si no me equivoco Dos arriba, una abajo ¿Viene ahí? Ahí hacemos comenta ¿Cómo baraja Sushi? ¿Y Sushi atacante en esto? De hecho la baraja del oponente Déjenme ver si nos deja mostrarla Es una baraja que está compuesta por Time Tiff y por Sushi O sea, básicamente barcos hechos de Sushi Básicamente tenemos la base de los barcos hechos de Sushi Que es básicamente el arroz Básicamente aquí en este como hangar Y después mezclándolo con otras recetas Como por ejemplo Ikura Que en este caso serían los huevos de camarón Anguilas si no me equivoco Y básicamente Creo que eso es pez No estoy dando conocimiento del Sushi Y con eso básicamente van armando distintas como naves de Sushi Por ejemplo Cuando tenemos el camarón y el Sushi normal Tenemos esta nave gigantesca de camarón Sushi ¡Hola Charlie! De hecho sí, bienvenido Justo acabamos de enfrentar la baraja de Sushi De que básicamente el arquipo Sushi Ahí tenemos entonces los camarones con el Tenemos La base Con camarones Crearon Este bote de Sushi Ahí está La base Nuevamente Con las anguilas creo Hacían como este Este barco de Sushi Es como un planeador en particular Y teníamos que nuevamente la base Con No sé qué es esto No sé si es pez Deben ser filetes de pez Si no me equivoco Pero básicamente La base de eso Hacían El Kunkan Sushi Uniclass Super Dratno Que básicamente Ese barquito ahí Hecho de Sushi Oh Charlie nos comenta que es como erizo Ah claro Puede ser como erizo de mal De mal De mar Pero claro Prácticamente la gracia del mazo Era como que tenés como la base Del Sushi Que la mezclás con los otros ingredientes Y te dan como estos barcos Hiper mega grandes Ahora Ganamos igual Pero estuvo complicado el duelo El Kunkan comenta que son bolsas De huevo de salmón No tengo ni idea que sean Pero bueno Vamos Dos Uno A favor nuestro Podría ser peor De hecho una cosa que me gusta De Yugi en particular Es que como que el cielo Es el límite en cuanto a arquetipos Pueden inventar arquetipos De cualquier cosa Darle una jugabilidad interesante Y yo estoy ahí para eso Y no han caído ningún piedrazo Como comenta Rijan Totalmente cierto Llamo a segundo Voy a comentar ¿Dónde está el Sushi Cevillado? O sea Cevichado No sé si eso eran como Todas las cartas Del arquetipo Sushi Guay más larga Pero además Mira Hace tiempo No veía Ladrillos tan gigantes En mi mano Como los de este momento Así que dependo del robo Como nunca había dependido En mi vida Aquí está Oh Sincrones No Mira Un lado de mí Quiere perder A como de lugar En este momento Pero otro lado de mí Dice que debo jugar Básicamente Sincrón Debe ser una de mis barajas Favoritas del juego Pero por lo mismo Sé exactamente Cuándo jugar Para negar la carta Del oponente Ahora Si tengo malas Suerte Que el oponente Tiene Calvite y Grave En su mano Va a poder jugar Tranquilamente Un combo Que si lo juega Tan bien Como debería jugarlo Jugando Sincrón Va a tener 5 Omni Negates En el campo Ahora si no saben De qué estoy hablando Básicamente Les podría mostrar Cómo funciona Mi baraja Sincrón Que amo Esa baraja Con todo mi ser Arrhan dice Ni que nunca Habéis jugado Cúbico O Brickise Sí Brickise Sí, sí lo había hecho En verdad Pero Eran estos bloques Hay una excelente Edición La que usó El oponente De traer Jank Converter Para hacer con estos Dos Jank Speeder Con tal de hacer Chain Block En su Jank Speeder Jank Speeder Su efecto Es que va a invocar Una cantidad Industrial de Toners Llenando su campo ¿Por qué encadenaste Eso en dos? O sea Porque ahora viene el tres Cadena tres El Jank Converter Para traer de vuelta El Jank Sincrón ¿No cierto? ¿Por quién hizo eso? Jank Converter Te digo que no amigo Estoy decepcionado En este momento Efecto de Jank Speeder Es que no puede invocar Nada más Que no sean síncronos Por el resto del turno Así que ¿Qué hago con estos Ladrillos gigantes En la mano? Déjenme pensarlo Es una pregunta seria No, miren Tengo jugada Pero Podría ser más bonito ¿Alguien dijo Polillas? Que sé que no gano Nada jugando Polillas en este momento Porque este Gana un bono de ataque Sí, pero en su turno Lo que sí puedo Como el oponente Tiene tres monstruos En el campo Scales Entra gratis El oponente Tiene posiblemente Impermanence Axie H O algo así Si no me equivoco Lo que debería ser Ya todavía no he invocado Normal Es importante Recordar ese pequeño detalle No, es que me voy a Me voy a taponar solo Si no me equivoco Por el hecho de no tener Ninguna carta en particular Básicamente O Lion Entra al campo Amigo Tú necesitas dos monstruos Incluyendo un toner Pero no tiene por qué Ser necesariamente No, pero tú No traes de vuelta Voy a balbucear harto Mientras pienso qué hacer Pero creo que en este momento Lo mejor va a ser Traer Hulk y Fiber Axe Al toque Para que me lo nieguen Como corresponde Entra Hulk Cadena 1 Cadena 2 Para que no me jueguen H Blossom Solo por eso Oh, qué chistoso Pues sí Buena probada Mi prueba de medicina Me jugaron La carta que voy a tener Que jugarme en este caso En particular Y ahora la pregunta es Con lo que tenemos Puedo jugar a Aurora Pero no saco nada O sea, podría destruirle Una carta Atacar Pero ir por juego No Básicamente eso Así que no Buena Muchas gracias por el sub Se estuvo como bloqueando Un poco el sonido Sí Pero Muchísimas gracias Y ahora esta comenta Impermanence No se puede activar Desde la mano Si tienes cartas en el campo Totalmente cierto De hecho Un desliz de mi parte En cuanto a boca Pero básicamente Me jugaron la Impermanence Monstruo Que fue el Effect Failure Buena corrección ahí Y ahora voy a jugar De hecho No debería O si debería El combo como quería Ya no salió Insisto Nos briqueamos Brigio Con dos Kaijus Dos Scales en la mano Así que veamos Que sales de esta La de especie de turno Creo que mi única opción Va a ser Jugar Borlaut Savage Dragon Y sería Digo y sería Bueno un Indicate Pero Esperaba más Porque esta es una baraja Super Heavy Heavy Samurai Entra lo Lion Igual podía jugar Musachi Pero ¿Puedo recuperar Algo importante? La respuesta es no Así que Bueno esperemos Que robemos una carta Super Heavy Samurai Y el turno siguiente Y nuevamente Gilgrove Muchas gracias Por el El sub Estoy muy decepcionado Por Que no salió Nada para hacer Combo Super Heavy Y Ataque No va a llorar Y Nada más Ah Insisto Yo esperaba Si o si Algo Super Heavy El que robó Conozco Comenta Esta vez Apareció de Twitch Tanto por el trabajo Como el fermero En el WoW Para Va a salir El Wrath Of The Lich King Classic Buena Siempre todos Tenemos pastas Que nos mantienen Como aislados Otro juego Otra actividad Yo por ejemplo Tengo Yu-Gi-Oh Y ahora Conozco Súper bien La baraja Como le estaba Comentando Yo amo La baraja Sincron De verdad Que amo Esa baraja Con todo mi ser Y sabía Súper bien Que si es que El oponente No tenía Como una salida Rápida No tenía Nada más Que jugar Ahí Echale Comenta Que nada Supera Caer en la pasta En LOL Totalmente De acuerdo Y A ver Cual juego Que incluye Cartas Para el Si en verdad Soy amante De las cartas Y ya chicos Esta va a ser La última partida Vamos Una buena Racha De victorias Una derrota Pero Irónicamente No hemos jugado Casi ninguno De los combos El último Fue un brigueo Intenso Anteriormente Fue porque Igual los oponentes Han tenido cartas Que jugar Lo cual es bueno Por cierto Pero bueno Dicho eso Veamos que se nos viene En este último duelo El día de hoy Quiero que el oponente Vaya primero O sea Según Sí El oponente Primero Dejan comentarios Después nos vamos A Staglands Hablando de Staglands Esta semana Cerramos la partida Estoy seguro Que en la siguiente Si o si Completamos la isla Desierto Y hago una excelente Mano para partir Pero no tenemos nada Para negarle El oponente Excepto Bueno El maxi Y Esto es Flow Wanderiz ¿No es cierto? Estoy seguro Que esto es Flow Wanderiz Ahora este mazo ¿Puede hacerlo Contra Flow Wanderiz? Creo que no Ah No es Flow Wanderiz Es peor Es Eldich Oh ¿Qué será esa carta? ¿Qué será esa otra carta? Y ahora es cuando les comentaba Que el gran problema Que tiene Super Heavy Samurai Es el hecho De que no puede tener Ninguna carta Mágica o trampa O sea Pueden Pero no es como Que convenga Ya miren ¿Qué podría hacer En este momento? Invocar Normal Mira Invocar Normal Ahora el oponente De activar Skill Drain Por lo tanto Se va a quedar En ataque Que esté en ataque Eso es bueno ¿Por qué es bueno? Porque básicamente Ah pero claro Ningún Super Heavy Samurai Va a poder atacar En Defensor Con Skill Drain Activada Y ahora el oponente De tener Una carta Hace así Para agregar Defensa Ya a ver Vamos acá Soul Piercer Y lo voy a equipar Realmente no hizo nada Y ahora podría Invocar cualquier cosa Como el Scarecrow Por ejemplo Pero no me sirve De tanto ¿Por qué? Porque lo que entra Tiene que ser efectos negados Pero partimos Con Infinitrack Tunnel Lo que implica Que podríamos pegarle Aunque sea un guate De O sea de Doscientos O sea de dos mil doscientos Y el oponente tenía Además Una carta Que me va a impedir Totalmente jugar Especial Ahí me la hicieron No sé No sé Cuando iba a invocar Especial El oponente Dijo No Y de hecho Ahora no tengo Nada que hacer Literalmente Nada que hacer A ver Así que Él se puede invocar Especial Pero no puede invocar Especial Así que Termino mi turno Y claro Esa es la gran Debilidad Que tiene este mazo En particular Y por eso También es que Estamos probando Esta baraja En lo que sería En formato Como casual Y no en lo que sería Básicamente En Ranker Porque la baraja Lamentablemente Tiene un pésimo rendimiento Contra cartas Que utilicen Cartas mágicas O trampa Siendo la gran gracia De los super heavy samurai Funcionar Sin ninguna Carta mágica Y ninguna trampa Por eso es que Aunque tenga La posibilidad De meter Mágica o trampa Y utilizar Dos monsters Para abanicharlas Del cementerio Lamentablemente Prefiero no hacerlo Porque amo El corazón del mazo Que jugar Puros monstruos Ahora Nada que hacer Mira Ni siquiera Active el maxi Por estar hablando Así que Estamos en Pésimo que Opción Ahí Arrestar Cuenta Solo falta Que te active Imperial Order Sería Horrible Y maravilloso Al mismo tiempo Podría ser Un sincrono Impresionante Ahora Pero no Podría invocar Un montón De cosas En defensa Pero no Tiene mucho Sentido La verdad Así que Voy a esperar Que el oponente Me gane Porque mientras Este skill En el campo Mis monstruos No pueden Hacer Absolutamente Nada Y ahí vamos Oponente Te queda Un turno Para eliminarme Por favor Hazlo Oh Un H Buen duelo Quedamos 2-2 Jajaja ¿Tienes como quitarte Skill Drain? Lamentablemente No Tengo en este mazo Monstruos Que tienen efectos Que destruyen Cartas mágicas O trampas Pero ¿Qué implica eso? Básicamente Eso implica Que necesito Activar efectos De monstruos Los cuales Skill Drain Niega Yo voy a descartar Una carta Infinidrack Te me cuidas Ahora el oponente Tiene varias opciones Pero creo que Lo más bacán Sería que Me acabara Con un cañonazo Invocando Vamos a atacar Jajaja Y bueno Ya para cerrar Concluyendo Que efectivamente Si bien Amo los Super Heavy Samurai Con todo mi ser Me temo De que Al menos En el meta Actual O contra ciertos Arquetipos No hay ninguna posibilidad Ni siquiera Cierto arquetipos Contra ciertas cartas Contra Skill Drain No hay ninguna posibilidad Por lo tanto Lamentablemente Seguiría rankeando Con la baraja Que estoy rankeando ahora Ahora Sin embargo Y para cerrar la transmisión Oh Parece Identificación Perfecto Comenté Yo amo mucho La baraja Sincron Entonces Quiero mostrarles De que es capaz La baraja Sincron Pero claro Lo voy a hacer En solo Mouth Más que nada Para poder cerrar Sin inconveniente Porque posiblemente Si trato Hacer el combo Completo En ranked O en casual Tenga muy mala suerte Jajaja Ni siquiera Es que el oponente Me juegue cartas Sino que tendría Muy mala suerte Y perdería Con todos los bloques No, no Quiero editar Quiero cambiar Sincron Acá está Y voy a decirte Que en particular Mi monstruo favorito Debe ser El Cosmic Blaster Dragon Ah, no cambié Da Sincron Seleccionar Y ahora Si estamos listos Vamos primero Y con esto Cerramos la transmisión Miren el tamaño De esos bloques Es lo que diría Pero tenemos No es buena mano Pero tenemos mano Para jugar Voy a activar Maxi Adiós Maxi ¿Se te cuidas? Adestra nos comenta Que el suyo Stardust Assault Buena Hermano de Stardust Ahí Activamos el efecto De Jank Sincron Lamentablemente Jank Sincron No va a tener Como Ningún Chainlink Que lo proteja El Jank Speeder Pero gracias a que Partimos con Maxi Maxi efectivamente Es una pieza viable De combo En este mazo Ya que se puede enviar El descarte Para que Jank Sincron Lo traiga de vuelta Y hacer Un Jank Speeder Y Jank Speeder Activa su efecto Que le permite Básicamente Invocar Un monstruo Nivel 1 Un monstruo Nivel 2 Un monstruo Nivel 3 Un monstruo Nivel 4 Y un monstruo Nivel 5 1 2 3 4 5 Efecto de De Sarda Sincron Se activa Que permite Buscar Arriven Light Ahora Puede que nos Brinquemos En la condición De que Robemos una carta Ahora Y que esa carta Sea Otro Jank Sincron Mientras no Robemos un Jank Sincron Todo bien Caen a 1 Y nada más Excelente carta De hecho Y ahora Voy a empezar A robar mucho Del mazo Pero son 29 Cartas Y hay solamente Un Jank Sincron En todas Esas cartas Que robe Un Jank Sincron Es la probabilidad Muy baja Pero nunca cero Quiero que lo sepan Ahora si Activo Arriving Light Coloco Una carta De dragón Nivel 1 En el tope Del mazo Ahora Invoco Crystal Wink Sincro Dragon Con un Sincro Y con un Thunder Nivel 2 Y al invocar Un dragón De nivel 8 Se activa El efecto Arriving Light Y robo Una carta Y esa carta Al ser Coverning Quills Dragon Que en el campo Es un Majestic Dragon Se activa su efecto Y se invoca especial Y el efecto Del Majestic Dragon Muchas gracias Por seguir arrastrando Pero claro Como me iba diciendo El efecto Del Majestic Dragon En verdad Debería invocar Un dragón de nivel 1 Que va a ser El Omni Dragon Brotor Efecto de Brotor Cuando entra al campo Tarjetea un monstruo Que en este caso Va a ser Jank Sincron Descarta una carta Que en este caso Va a ser Black Garden Y robo el mazo O sea Del mazo a la mano Directamente Un Doppel Warrior Que es una parte Importantísima Del combo De este mazo Y ahora Con un Thunder Nivel 4 Y un monstruo Nivel 1 Traemos Deje a Hyperliberian Cuya gracias Que vamos a robar Como condenados Todo el resto del turno En pocas palabras Ahora Efecto de Stardust Sincron En el cementerio Se activa Tributando el Quickdraw Sincron Una única gracia En este mazo Es solamente ser tributado La verdad Y entra Stardust Sincron Y al hacerlo Desde nuestra mano Se activa Doppel Warrior Y se invoca al campo Ahora Con un monstruo Majestic Dragon Tanner Nivel 1 Doppel Warrior Y con Crystal Wing Sincro Dragon Traemos a El Dragón Sincro Que hace Jojo Poses Shooting Majestic Star Dragon Por efecto DTG Perliberian Robamos una carta Y efecto Doppel Warrior Generamos Dos tokens Nivel 1 Un token Por acá Y un token Por acá Nooo Ocurrió Maldición Lo siento Niña Desperta la niña Bueno Aquí estamos Vamos a ver Hasta donde puede Proseguir el combo Pero Pasó lo que no tenía Que pasar No, 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 no Sin emocionarse Llevemos a Garden Rose Maiden Con Stardust Sincron Y con un token Ya, efectos De Garden Rose Maiden Se activa Traemos un Black Garden Desde el cementerio Directamente a la mano Amigo, ¿por qué estás en mi mano? ¿Usted detesto tanto? ¿Alguien dice que me que es el turno dos? Por supuesto que no Es el turno uno Y por lo tanto Traemos a Jet Sincron Voy a descartar una carta Y la carta que voy a descartar Va a hacer Tanning Ahora Va a empezar el Mambo Así que Debo hacer Pensar Y ahora te voy a activar Black Garden Porque ahora Tengo que contar Hacer un total De tres invocaciones especiales Antes de traer Un monstruo en particular Que es el Cosmic Blaster Dragon Black Garden activa Ahora Uno Dos Primera invocación Le doy un token A mi oponente Efecto Estrés del Ser Shaman Se va a activar Hyper Librarian Robo una carta Black Garden Token al oponente Caen a tres Invocamos un monstruo Nivel dos Desde el cementerio A la mano En este caso sería Double War Entonces al oponente Le damos un token Le damos dos tokens Y Ahora le vamos a dar El tercer token Con mi carta favorita Que es Cosmic Blaster Dragon En defensa Porque todas las cartas Que entran Cuando está Black Garden Pierden la mitad De su ataque Ahora ¿Por qué rayo Hice esto? Porque Puedo tributar Black Garden Junto a todos los tokens O monstruos plantas Que hay en el campo La verdad Y haciendo eso Puedo traer un monstruo Directamente Desde el cementerio Que tenga ataque Igual al ataque De las cartas descartadas Tengo 800 2600 2400 Activo efecto Dejeper Librarian Vuelve al campo Y ahora tengo Dos Somnine Gates Y ahora podría traer Otro más Pero estamos en la B ¿Por qué? Porque lamentablemente Tuve mala suerte Y se me fue Un Junk sincron A la mano ¿Por qué pasó eso? Así que déjeme pensar Un poco O sea Miren Puedo hacer algo En particular No es la jugada maestra Que me gustaría hacer Pero Nada que hacer Un token Dos tokens A ver Que se me ocurre hacer Con la agarración Que tengo en la mano En este momento Voy a activar su efecto Para dejarlo en nivel 1 Eso no me sirve de nada Porque ya no me quedan Tanners nivel 1 Lo ideal hubiera sido De hecho Creo que algo Puedo hacer De hecho Deje de pensar En vuelta un poco Podría traer acá Luego traerlo de vuelta Sería 7 8 Marcher Podría traerlo 3 8 5 Más 3 nuevamente Tengo un No Thunder Ni el 3 Creo que no No Ya tampoco podría ser Ya estoy pensando mucho Hagamos esto Bartromas Ya fui Barón de Flor Entra al campo Que es un tercer Omni Negate Por efecto Reving Light Podría invocar Un Thunder Desde la mano De hecho Lo voy a hacer Porque ya tuvimos La mala suerte De robar El Junk Synchron Así que Que no haga los honores Y entre al campo Dicho eso Tenemos un Cuarto Omni Negate Que sería El de Arco de Luz Naranja El Arco de Luz Cuyo efecto Adicionalmente Impide que el oponente Pueda enviar cartas Al cementerio Desde el mazo Ya que están Directamente Al Vanish Ahora Efecto De Garden Roos Maiden Le envió Al Vanish Con tal de invocar Un dragón Syncro Desde el mazo O sea Desde el mazo Desde el cementerio Que sería Crystal Wing Syncro Dragon Tenemos un negador De efectos de monstruos Tenemos 4 Omni Negates Y un negador De efectos de monstruos Pero Este token acá Está desperdiciando espacio Así que vamos a Sacarlo del campo Y vamos a setear Un Caldivac de Grey Para negar un poco más De cosas Y termino mi turno Ahí A nuestra cuenta Se viene la esfera de Ra Se viene el Lava Golem Esfera de Ra Se vienen los Kaijus Se viene la vida Pero no es el caso Porque estamos en Solomoth Pero El oponente Ni siquiera Me dejó hacer algo Barón de Flor Activa tu efecto Y todos al ataque Si hasta ti Heraldo Let's go Eh Buen efecto activado ¿O no? Van 2000 Van 3000 Y 3000 más Ataca Ataca Ahí sí Pero sí Amo la baraja Sincron En particular Por la mecánica Que tiene Pero también Soy el primero En aceptar Que claramente Tiene muchos defectos De hecho Está como Un poco más abajo Del Super Heavy Samurai En mi escala De cuánto pueden rendir En ranked En este juego Pero me gusta el mazo Pero aparte Por el turno tan largo Que tuvo Por lo que Rijan preguntaba Si acaso Era el turno 2 Que claramente No era Por eso mismo Que prefiero Jugar esta baraja Solamente en Solomoth Y no subyugar La gente a enfrentarla Pero créanme Que con esta misma baraja Fue con la cual Jugué el evento Sincro En Master Duel Y me fue R igualmente bien Y bueno Si quieren ver Cómo funciona la baraja Se la muestro Inmediato Tiene una carta De más Esa fue como Rompí mi yugo De solamente Tener carta exacta Pero es que Porque necesitaba Si o sea Dos Forbidden droplet Se me equivoco En ese momento Ahora Cambios que podría hacer Colocar un tercer Tunnel Sincron Como Steam Sincron Por ejemplo Para no llorar Cuando me sale Básicamente Un Junk Sincron En el robo Del TGper Librarian Pero bueno chicos Dicho eso Creo que ya estaríamos listos Por la transmisión Del día de hoy Así que Deme un segundo Mientras pasamos A la siguiente ventana Aebot Just chatting La bot se me ha estado Durmiendo últimamente Aebot Just chatting Por favor Aebot Pesca Último intento Si no lo cambio Manual Aebot Just chatting Ya Se durmió Dicho eso Cambiaré manualmente Aquí tengo el botón Pero igual Me gusta hacerlo Con comando 2 Lo intenté Bueno Y eso chicos Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy No quiero esto En modo huelga Lul Pero aebot ¿Por qué? De hecho hablando Eso aebot Déjame revisar Si avisaste El stream Del día de hoy Veo el discord Y si Se avisaste Menos mal Y déjame ver Una cosa Si es que Aebot La hace Aebot Gameplay 1 No Está durmiendo No quiere hacer nada Aebot Gameplay 1 No No quiere Así que A ver ¿Qué? Muchas guilatas No tengo que revisar De nuevo Los jugandos de voz Porque no estamos Haciendo ninguno Arestra comenta De hecho deberías Meter las 3 doplets Con más de 40 cartas O más Aumentas la probabilidad De no robar los bricks Es un punto súper válido Pero el problema es de que Igual en mi experiencia O sea Entiendo Exactamente la estadística Del tema El problema es de que Yo siempre Tiendo a colocar Más starters De los necesarios Porque nunca los robo Onda El destino Tiene un problema Conmigo En el sentido De que nunca Cuando hago una baraja Como exacta Por ejemplo Con solamente Unos 6 o 9 starters Nunca robo las cartas Por eso es que En esta baraja en particular Tuve que colocar Caleta de cartas De nivel 2 Porque nunca robaba Una carta Para hacer la jugada Jankspier turno 1 Nunca Y eso es un tema De mala suerte Solamente A veces hay suerte A veces no Pero esta baraja Más que nada Es el resultado De millones de intentos Con la mala suerte Que tengo Ahora El hecho de que Hay que jugar droplet Estoy totalmente de acuerdo Porque Básicamente Turno 2 Droplet te permite En el peor de los casos Si tienes una jugada Que hacer Con un monstruo Nivel 2 Invocando Sincros desde el mazo O sea Sincrones desde el mazo Puedes enviar Al Jankspier Desde el campo Al cementerio Con tal de que Haga la invocación Pero insisto Eso es la práctica Créeme que Cuando Ya todos lo sepan Neddikear un mazo Para ver cómo funciona Si alguna vez Llego a copiarlo Textual De cómo era Créeme que Nunca voy a robar Las cartas que quiero Cuando quiero En el momento que quiero Pero efectivamente Es una excelente sugerencia De hecho Si les puedo recomendar Algo en particular Si bien me encanta Compartir mis barajas Nunca copien Tal cual Las barajas Como las tengo yo Por favor Hay muchos años De sufrimiento En la construcción De las barajas Que hay acá Pero bueno Dicho todo eso No olviden que Todas las transmisiones Que hacemos acá en Twitch Van a YouTube A modo archivo En youtube.com Y que también Transmitimos martes, jueves Y fines de semana En twitch.tv Aparte de eso No olviden que también Estamos subiendo contenido En tiktok Arroba Dihalp721 Facebook.com E instagram.com Pueden ver Cómo se escribe Dihalp O di O todas esas cosas A mi izquierda En este momento Y aparte de eso Estoy trabajando En un proyecto Nuevo Más que nada Tanto para youtube Como para tiktok Facebook E instagram Claramente enfocado A yugio Porque es lo que amo Con todo mi ser Así que Veamos que tal sale eso Estén atentos Estén interesados Si no Estén atentos También Y dicho eso Arrastra Muchas gracias Por seguir el día De hoy Y por tus comentarios De verdad Me encanta Cuando gente Que le gusta el juego Se suma acá A hacer sus comentarios En particular Me gusta mucho El juego Lo he jugado bastante Por lo tanto Considero que Sé su buen resto Pero créanme Que tampoco No soy 100% experto Pero igual Me encanta enseñar Del juego Y bueno También Compartir con gente Que lo conoja Dicho todo eso Déjenme Tomar un poco De vida Antes de cerrar Y ya pasando Un área Un poco más personal Les comento De que el día de mañana Tengo que sacarme Los puntos del brazo Así que Posiblemente Volvamos a jugar Un poco más De juegos más normales Y con normales Me refiero a juegos Que los cuales Requieran dos manos Ya que toda esta semana Estoy jugando solamente Juegos que requieren Una mano Que he estado practicando Fuera de cámara Así que puedo retomar Monster Hunter Y creo que la próxima semana Podría Ya que lentamente He estado recuperando La mano después de la operación Y debo decirte que ya Siento la mano Súper bien El brazo está muerto Pero la mano funciona Así que Podrían volverse Estos juegos Pero vamos a ir viendo Cómo va eso a poco Así que Esa es mi actualización Física El día de hoy Y ahora chicos Por favor Cuídense mucho todos Que estén muy bien Y los vemos En la siguiente transmisión Chau 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 Gracias.